Arbolito, ¿qué comen? Arbolito, enséñale al arbolito. Vamos a cantar la canción. Arbolito, arbolito. ¿Quieren más arbolito? Pide al abuelo. Abuelo. Otro arbolito. Dale otro arbolito, Laura. ¿Qué tú comes, Aldo? Arbolito. Arbolito. Cántame la canción. Arbolito, arbolito. Tan cualita se come. ¡Es fría! Déjame ver el arbolito tuyo. Dale otro arbolito. ¿Estás comiendo el arbolito hoy? Sí. Muy bien. Sí. Canta la canción. Sí. Arbolito, arbolito. Arbolito, arbolito. ¡Evan, Evan! Campanita se come. Con salsa, con salsa. Con salsa. ¡Canten, canten! ¡Canten, canten! ¡Arbolito! Arbolito, arbolito. Arbolito, arbolito. ¡Arbolito! 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 ¡Suscríbete al canal!